Buenas tardes mi gente, buenas tardes, estamos tarde de paloma, está empezando a volar la paloma, está volando, los muchachos para allá han tirado bastante, yo le tiré a dos que pasaron aquí, a uno le di pero no se cayó, salieron las plumas pero sigue, ya tiene que haber caído más adelante ya. Muchas felicidades para todo el mundo, Merry Christmas, seguimos, seguimos cazando, vamos a ver si terminamos el año viejo bien. ¡Muy lejos, muy lejos, muy lejos todavía! Ahí le saqué plumas, pero muy lejos, muy lejos, muy lejos la paloma todavía, muy lejos, esos tiros mejor ni hacer ni. ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Placate! ¡Madre cara! lo que está mal la puntería hoy a las primeras dos que le tiré, una casi se cayó y se fue, le saqué la pluma y la otra también, pero no cayeron, se fueron, a este le tiré los tres tiros de jamón y no le di siempre recoban los casquillos, los caldichos vacíos siempre quiero tuarios no se caen no se caen bueno mi gente no cogimos nada, tiramos unos tiritos pero voló bastante mal la paloma para allá donde yo estaba, aquí adelante voló súper súper bien, todavía se puede tirar todavía está claro, pero ya no está volando nada, el vuelo estuvo de 5, 4 y media a 5 creo más o menos, sí, 4 y media, 5 y 20 por ahí esto que voló bastante bien, pero voló aquí para acá, para la parte de los cables esa es la parte que está volando muy bien la paloma por bando, estaban pasando en bando de grandes 15, 20 palomas juntas y 4 y 5 así pasaron la gente tiraron muchísimo pero bueno, yo creo que la mala suerte la tengo yo, cada vez que vengo me pongo a un lado y no puedo la paloma así que, vamos a ver cómo nos va el año nuevo en la cacería, así que ya nos queda poco tiempo de cacería señores ya viene el esmolcizo, vamos a ver si hacemos una cacería de conejos, de ardillas vamos a tratar de hacer una cacería de patos, vamos a tratar, ya queda poco de lo que viene después es el pavo y cerramos las transmisiones hasta la nueva temporada, así que una vez más Twin Brothers de Hunting Channel, nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!